A nosotros nos han dicho siempre que la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado siempre me genera el valor absoluto de ese número. ¿Pero qué significa el valor absoluto? Recordando, ¿no? Significa que me genera siempre un valor positivo. Pero, ¿esta expresión cómo lo podemos demostrar? Ya que este es un canal dedicado a las demostraciones, así que te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Cómo esto lo podemos demostrar? ¿Por qué me genera siempre un valor positivo? Supongamos que aquí tuviéramos un menos 3 elevado al cuadrado entonces, al sacar su raíz cuadrada de ese número podríamos resolverlo de esta forma, ¿no? Tendríamos menos 3 al cuadrado, tendríamos 9. Colocando su raíz, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 9? Tendríamos el valor de 3, ¿correcto? El valor positivo. Pero también existe otra forma de resolverlo que también es válido, ¿sí? Es válido hacerlo también de esta forma. Si tenemos la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado recuerden, es la misma expresión ¿Qué me va a generar? Podemos eliminar tanto la raíz como la potencia ¿Y qué me genera al final? El valor que está adentro, por lo tanto tendríamos menos 3. Ahora, ¿qué está sucediendo? Hemos partido de la misma expresión entonces me está generando valores diferentes, ¿verdad? Si me está generando valores diferentes entonces hay algo que está mal porque hemos partido de una misma expresión. Entonces, viendo este problema dijeron que siempre para una raíz cualquiera elevado aquí al cuadrado de su número me genera un valor positivo ¿Por qué han dicho esto? Porque hay este problema para que no genere este absurdo porque me está riendo un positivo y un negativo partiendo de una misma expresión entonces estipularon que siempre la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado siempre va a generarme un valor positivo ¿Correcto? Estipularon para que no haya este absurdo Entonces, de esta forma recuerden que el valor absoluto haciendo un paréntesis aquí vamos a colocar el valor absoluto su definición recuerden que siempre obtenemos dos valores uno que es el valor de x y el otro que es el menos x el x es mayor o igual que 0 y aquí también x menor que 0 significa esto que si nosotros tuviéramos por ejemplo el valor absoluto de un 4 de si es positivo entonces siempre me genera el mismo valor aquí es x, aquí me genera x ¿Correcto? Ahí está la explicación si yo tengo un valor de menos 4 entonces le adicionamos un menos y ponemos menos 4 este menos ya no significa que el valor sea negativo o algo por el estilo el menos solamente es algo como si fuera un signo que me ayuda a transformar esta expresión a positivo porque al multiplicar el menos por un número negativo ¿Qué es? Me sale el valor positivo porque sabemos que este valor es negativo como estoy estipulando aquí en la definición esta es la definición del valor absoluto entonces nosotros por definición sabemos que al poner cualquier valor sea negativo o positivo aquí dentro de estas dos barritas siempre me genera un valor positivo ¿Correcto? Ah, entonces para no ponerlo de esa forma dicen la raíz cuadrada de un x elevado al cuadrado siempre me genera el valor absoluto de ese número, de ese valor x y llegamos a esa conclusión en conclusión podemos decir que se estipuló esta forma de la raíz cuadrada de un valor elevado al cuadrado el valor absoluto un valor positivo porque se generaba un absurdo como puedes ver o se genera un absurdo ¿Ya? Un va partiendo de una misma expresión se generan dos valores para que no haya esta conclusión para que no haya este absurdo dijeron o estipularon que siempre sea un valor positivo como resultado para evitar este absurdo Si te ha gustado el video por favor no te olvides de compartir este contenido y obviamente también darle un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Nos vemos hasta un próximo video Hasta luego